Se llama Masagar Primo, Masagar Mi arenda sana, tu cantouhu-ten Doyo tu la roya La sedira arde o censo Ay, tu cantouhu-ten En la cabina de los cantos No me quiero morir, quiero liberar Yo me oliva de mi sensión No me quiero morir, quiero liberar 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 No me quiero, quiero liberar Yo me olvido, quiero liberar 妄 orduje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!